Veamos cómo editar, borrar y copiar elementos en Struvim Steel. Para ello, en la pestaña Modelo de la interfaz general del programa, nos situamos en el bloque Edición de la barra de herramientas superior. La primera opción disponible, Editar, nos permite seleccionar un elemento del modelo y editar sus propiedades paramétricas. Tras pulsarla, podemos pasar el puntero por encima de los elementos propios del modelo, que se iluminarán en color azul si son capturables. Al pulsar con el botón izquierdo sobre un elemento, el programa abrirá la ventana de edición. La siguiente opción nos permite borrar uno o varios elementos introducidos previamente. En este caso, tras seleccionar los elementos uno a uno con el botón izquierdo o marcando un área de captura, el programa los ilumina en color naranja. Al hacer clic derecho, los eliminamos. Más adelante, encontramos la opción Copiar, que sirve para crear copias de uno o varios elementos. Tras seleccionarlos con el botón izquierdo del ratón y confirmar la selección haciendo clic con el botón derecho, marcamos con el botón izquierdo el punto inicial y el punto final, que definen la distancia de desplazamiento de la copia. Podemos generar más copias del grupo de elementos seleccionado presionando el mismo botón consecutivamente en otros puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!